Estamos en el templo Toi Su Tep, en Chiang Mai. Es una maravilla, está en lo alto de una montaña y normalmente cuando no hay niebla se puede ver todo Chiang Mai. Hemos pasado aquí unos buenos días con los chicos españoles que hemos conocido que hacen Thai Boxing, hay otro chico que vive aquí con su familia y ahora ya vamos a empezar con algo más de aventura y vamos a intentar entrar en Myanmar y bueno, ya os iremos contando. Chao, muy bueno.